Antes de entrar a cirugía, conversé con Gaby. Estaba por supuesto un poquito nerviosa, además estaba sin maquillaje y con esa atención normal que tenemos todas las mujeres y los hombres cuando vamos a entrar a hacernos un procedimiento. Pero hoy la vi y le dije, si te pintaste los labios, esa boca tan roja y tan perfecta quiere decir que ya te sientes bien. Y José, que es su compañero, quiso también dar el testimonio de cómo han pasado estos días, cómo han transcurrido estos cinco días. Bueno, estos cinco días han sido al principio un poquito duro porque como quiera que sea, me sometí a la cirugía, que como toda la cirugía tiene sus pros y sus contras, fueron nervios al llegar aquí, pero ya el segundo día de la operación me sentí súper perfecta, divina. Y los cuidados de José han sido los mejores. José, ¿cómo se ha portado a ella? Muy bien, se ha portado muy bien, pero un poco nerviosa, imagínese. Pero, ya ya sabe. ¿Pero quién era la que estaba nerviosa o tú? Yo. Él tenía más nervios que yo. El día de la cirugía se levantó a las seis de la mañana. El día de la cirugía me levanté a las seis de la mañana, ya no lo mima. Y además estuviste todo el tiempo, y soy testigo de eso, estuviste todo el tiempo ahí en el front desk, esperando los tres de la mañana. Y llegué aquí, cuando la entraron, dije, bueno, ya está en operación, ahora voy a buscar a Susana. Para hacer ese foto que quería hacer ese foto conmigo. Gaby, para los que no lo recuerden, es de Kentucky y ya hoy vino a hacerse el último chequeo, a ver al doctor y a irse para su ciudad, para su estado. Y ya tiene una amiga que me está escribiendo por Facebook y diciéndome que quiere venir a cambiarse los implantes y hacerse todo lo que podamos hacer. Así que, mándale un mensaje a todas esas mujeres que quieren hacerse un cambio, que no se deciden. Y tú también, José, como cuidador, digamos, como compañero de alguien que se ha sometido a la cirugía, ¿qué le dirías tú a esos esposos que no quieren que las esposas se cambien? Y tú a las mujeres que tienen miedo a hacérselo. Yo digo que hay que quitarse el miedo porque no es nada... Es un poco... uno piensa, ve qué va a pasar, cómo va a quedar, pero el cuidado es normal. Un cuidado que no levante los hombros, que... Tú sabes, hasta que ya vaya... Y además en My Cosmetics Surgery esos miedos se quitan. Y si lo canta, se te pega. Bueno, yo le diría a todas las muchachitas y hombres también incluso. Les recomiendo al 100% My Cosmetics Surgery. Es una, como dicen, como viene esa posición en la clínica número uno de la Florida. En todo momento, en cualquier situación, siempre va a haber alguien para atenderlas. Y de verdad que son escultores. Así mismo es, escultores. Así que si quieres hacer una obra de arte, marca el 3052649636. No importa dónde vivas, que nosotros siempre te recibimos. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetics Surgery. Gracias a los dos. 3052649636. 3052649636.